Pero de que nacía un medio distinto, los periodistas pensaban que era el momento de la desaparición del periódico. Pero no fue así. No solamente no fue así, sino que los periódicos eran la base sobre la que se creaba la radio. Y cuando nace la televisión, los periódicos siguen siendo el pilar de la televisión, como de hecho sigue siendo. Pero ha nacido un nuevo método, que es el medio digital. Y ahí, en este momento, la prensa escrita está pasando mal. Por lo tanto, en este momento nadie se atreve a vaticinar el futuro de la prensa escrita. Porque la sustitución por la prensa escrita es una sustitución de soporte, pero no de senso. Por lo tanto, ahí está peligrando lo que son estos papeles que estamos viviendo en este momento. Hoy, tres días.